Música Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches Son las 5 de la mañana, llevamos desde las 4 de la mañana aquí en Laguna para subir al Machu Picchu Hoy es el cumpleaños de mi hermano, cumple 42 años Y mirad la fila tan larga que hay que de hecho no se van ni a poder ver, pero para que os hagáis una idea Es que no, no se ve nada, o sea, llega como yo que sé, es eterna Así que si venís a Machu Picchu os recomiendo que vengáis aquí a esperar a la cola porque merece la pena Porque dicen que a las primeras 100 personas que llegan, te regalan un mojito y un maracuilla Son mentiras, son mentiras Pero bueno, te puedes hacer fotos con menos gente, si tienes suerte puede ver el amanecer allí Así que merece la pena Ya hemos llegado, mirad que bonito, con un arco iris Ya hemos llegado al Machu Picchu y como he dicho antes, el cumpleaños de mi hermano Así que ayer compramos una tarta Y nada, estamos comiendo El problema es que la tarta ha sufrido un poquito de mal de altura Feliz cumpleaños para vos Espera que se me cae Sí Cumpleaños en el Machu Picchu ¿Algo que decir? Que quiero un guía Feliz cumpleaños para mí Que quiero un guía Quiero un guía, quiero saber que es esto Pero que... Así que bastante interesante Os recomiendo que sí venís Por favor, vengáis con un guía Porque tiene delito venir aquí y no interarse de nada Entonces, pues sí Está interesante, me está gustando Estoy súper cansada Pero, pero súper cansada Muerta de sueño Pero bueno, es lo que hay Cuando sales del Machu Picchu Hay un sello gratis Que te lo pones en el pasaporte Y este sello se encuentra en todas las maravillas del mundo Bueno, me he decidido hacer un mini trekking Que hay hasta el Puente del Inca Y aquí estamos Os lo voy a enseñar Mirad, ahí está Sí, sí, que se vea Se ve el Puente del Inca Y por aquí se va Por este camino Que si te caes, pues te moliste Pero, ¿cómo construyes eso ahí? Ya estamos en la segunda vuelta Hemos ido al Puente del Inca Y ahora estamos en lo que es la ciudad Machu Picchu Igual yo recomiendo que vengan ahí En el turno de mañana Porque el turno de tarde Que es el que estamos haciendo ahora Es como que se va a poner a llover Nublado Un poco soleado Un poco soleado Hace más frío Mira, así se ve la ciudad Esto era un templo Estamos en el templo del cóndor Y este es el final de Machu Picchu El camino más fácil Ya hemos llegado por fin a un restaurante Y yo me he pedido Bueno, un menú que es súper barato Porque por cinco euros Tiene entrante Plato normal Y postre Me he pedido una sopa de tomate Mi hermano una ensalada Y él una dieta de pollo Que no sé lo que es la verdad Es como una sopa, creo Yo tengo esperanza De que sea un caldo de pollo Sí Yo le pregunté Yo creo que no es la cerveza Aquí tenemos Pollo Y carne de alpaca ¿Qué se me echa? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? No puede ser No puede ser Sí, no lo lograron Ahora puedo regalar Aquí estábamos esperando Que pase el tiempo Yo me he pedido Uno y dos Maracuyá sour Pero sin alcohol Pero con el doble alcohol Dile la verdad Sin alcohol, sin alcohol No, no Sin alcohol de verdad Está muy bueno Mi fruta preferida La maracuyá Hemos venido a cenar Hemos venido a cenar a estos puestos callejeros Tenemos a Felipe Y yo me he pedido Pollo Y una salchicha Está todo buenísimo Bueno, son las una y media De la mañana Ya hemos llegado a Cusco Cogimos el tren Los puntas así de dobra Y ya estamos aquí en Cusco En un hotel Súper bonito Y vamos a dormir Porque estamos muertos Y ya mañana veremos qué hacemos Así que nada Nos vemos En el próximo video Hola, buenos días Buenas tardes Buenas noches Felipe Pereira Se ha picado Porque dije Que él va a acabar Antes que yo De recoger las cosas Y de prepararse Y yo solo tengo que guardar Esto en mi mochila Y mira todo lo que tienes que hacer No, ahora es trampa ¿Qué trampa? Yo me demoro nada Yo te estoy dejando tiempo ¿Eh? Hola Buenos días Buenas tardes Buenas noches Son las 5 de la mañana Llevamos desde las 4 de la mañana Aquí en Laguna Para subir al Machu Picchu Hoy es el cumpleaños de mi hermano Cumple 42 años Y mirad la fila Y mirad La fila tan larga que hay Que de hecho no se van ni a poder ver Pero para que os hagáis una idea Es que no, no se ve nada O sea Llega como yo que sé Es eterna Así que si venís a Machu Picchu Os recomiendo que vengáis aquí A esperar A la cola Porque merece la pena Porque dicen Que a los primeros 100 personas que llegan Te regalan un mojito Y un maracuilloso No por uno Eso es mentira Eso es mentira Pero bueno Te puedes hacer fotos con menos gente Si tienes suerte Puedes ver el amanecer allí ¿Bochilas tarayetas? Mira, mira, mira Ustedes, ¿está ahí? ¿Está ahí? ¿Quién ganó? Que lo dejen en los comentarios Que lo dejen en los comentarios Estamos recorriendo callecitas de Cusco Que no vimos el otro día Son súper bonitas Aquí están los dos pitufos Aquí hay más gente de lo normal Porque está la famosa piedra De 12 ángulos Que es donde se está haciendo la foto Esta señora Y esta niña Es muy famosa Mirad Qué bonito, por favor Esta plaza Me encanta, de verdad Me encanta Con los balconcitos Aunque está lloviendo Pero bueno Bueno, os cuento Aquí en Perú Es súper común Que haya una cosa En los restaurantes Que se llama Menú turístico Que está como aquí De 20 soles Que es alrededor de 5 euros Súper plato Y me incluyen Primer plato Segundo plato Y en algunos sitios Bebida y postre Y encima un entrante No han puesto aquí pan Con pebre Pebre mexicano Pebre sí Pebre peruano Bueno, y está súper barato La verdad Y encima con whiffin Todo perfecto Os lo recomiendo Bueno, aquí tenemos Sopa de pollo Aquí tenemos El ají de gallina Que es Pollo Con una salsa ¿Cómo se llama, Flipo? Huancaina Huancaina Que es típica de aquí ¿Cómo se llama, Flipo?